Dani Esteve, que es fundador de Desocupa. Muchísimas gracias por atendernos, Daniel. Te ruego que nos expliques tu visión de lo que ha pasado esta mañana. Buenas tardes. Nada, gracias a vosotros por invitarme a vuestro programa. Bueno, vamos a hacer un resumen rápido porque, por suerte, nuestros vídeos están ahí. Toda España ahora mismo creo que es el tema más... Ahora mismo que está tanto en Twitter como en redes sociales, en televisiones y en todos lados. Nos contrataba la propiedad para desocupar un edificio en Majadahonda, en el centro, ocupado desde hace unos meses, por un grupo, y yo no diré presuntamente porque son todos delincuentes, dicho por Guardia Civil y Policía Municipal, porque cuando se preparó la visita a este edificio, siempre se coordina, o al menos yo la costumbre que tengo es comunicarlo y poner en conocimiento que tenemos toda la documentación para montar el control de acceso, decir qué es lo que vamos a hacer, cuándo, por si pasa cualquier cosa como ha pasado hoy. Bueno, nos presentábamos de madrugada porque sabíamos que la misma policía, por decir, nos habían dicho que eran violentos, que tenían un cuarto arriba lleno de piedras, como ha sido el resultado de ser por desgracia, y entrábamos en el edificio a las seis y media de la mañana, subíamos arriba al edificio, primero de todo, a soldar la puerta donde, digamos, tenían su material preparado para agredirnos y lo hemos conseguido. Hemos soldado ese cuarto y luego hemos empezado a bajar de arriba a abajo desocupando pisos. Hemos conseguido desocupar tres. Esos tres primeros pisos que hemos desocupado, los ocupantes son los chicos, vamos a ser educados, magrebís, que están en la calle, y al mismo tiempo esos señores han ido a armar, han traído a más, y los que estaban dentro, coordinados con ellos, se han armado también, y entonces ha habido un momento que se ha juntado unos intentando entrar con cuchillos y palos y piedras, al mismo tiempo lanzándolos por los balcones, y otros que bajaban por las escaleras también armados con cuchillos. Claro, excepto los cuatro vigilantes de seguridad que llevaban la defensa a la porra, nosotros vamos, sí, con muchos huevos, que digo yo, pero con unos guantes anticorte y nos hemos podido defender como hemos podido. Por desgracia, un guarda de seguridad ha recibido una apuñalada en la mano, que le podían haber apuntado perfectamente un dedo. Guardia Civil ha llegado, agradezco a Guardia Civil su presencia, pero para mi gusto se tenían que haber procedido a detenciones, porque se ha cometido un concurso de delitos tremendo, tremendo. Yo llevo ocho mil desocupaciones y pocas cosas he visto como las que hemos vivido. Y aparte que me ha pasado una doquín del tamaño de una sandía, por al lado de mi cabeza, lanzada, que si me hubiera dado ahora mismo, obviamente, estaría muerto. Entonces, ¿qué te puedo decir? Entonces, entiendo que la desocupación del edificio se ha llevado a cabo a medias, pero no se ha podido culminar exitosamente, ¿no? Sí. No se ha podido culminar porque después de la actuación de Guardia Civil, yo estaba hablando con el teniente que llevaba el operativo, nosotros, después de hablar con Guardia Civil, se decide paralizar el operativo porque se va a volver, ya te adelanto que se va a volver, para que no ocurriera un altercado de orden público. Guardia Civil comunica que no era el mejor momento para entrar a proceder a sus detenciones, que luego ha dicho que sí, que sí iban a proceder, pero yo creo que discrepo un poco en ese aspecto. Yo creo que el momento para acabar todo hubiera sido bueno hoy, porque realmente nosotros seguimos trabajando en el asunto. De hecho, mañana estamos preparando una media cautelar, enumerando con todas las pruebas que tenemos, porque recordamos que tenemos todos los vídeos de lo que ha pasado. Hay medios que están mintiendo, diciendo que nosotros hemos entrado con palos, con cuchillos, que hemos tirado a mujeres en el suelo, cuando solo había una que era una toxicómana. Entonces, al final, las mentiras tienen las patas muy cortas. Quiero aprovechar este programa para hacer un llamamiento al juzgado de guardia, donde mañana se va a presentar la media cautelar. Y, obviamente, yo no soy nadie, pero le ruego a su señoría que mañana que se mire con cariño todo lo que estamos presentando, porque hay cosas que nos han dicho, como, por ejemplo, que ese grupo de marroquíes y el senegalés que hay son los que están causando robos, violaciones y presuntos apuñalamientos en la zona. La policía tiene un coche estático 24 horas. Baja la Onda no es un sitio que se pueda permitir un edificio de estas características. Y quiero dejar constancia de que, si, por desgracia, mañana el juzgado no da la orden a la Guardia Civil o a la policía de un desalojo inmediato por organización criminal, que es lo que son, que conste que nosotros lo hemos avisado y en los próximos días o semanas la sangre puede llegar al río. No por nuestra parte, sino porque ese edificio es, obviamente, una bomba a punto de explotar. Imagino que los vecinos de ese lugar que están en el centro de Majada Onda viven esto con preocupación y con miedo, ¿no? Absolutamente. De hecho, el rato que hemos estado allí nosotros, fíjate, y simplemente las imágenes hablan por sí. O sea, han tirado cascotes a nosotros, a la Guardia Civil, después de la entrada de la Guardia en el edificio, tienen la poca vergüenza de salir con un machete de grandes dimensiones amenazando a todo el mundo. Eso es delito flagrante y se puede interpretar como una detención obligada. Entonces, los vecinos están a terrorizar. Nosotros no vivimos en esa zona, pero los vecinos sí. Fíjate que hay un compañero de medios que cuando nos hemos ido nosotros, desaconsejados, han subido a hablar con esta gente y en medio de la entrevista les han dicho «os vamos a apuñalar en directo». Es que no estamos hablando de familias en exclusión social con niños que han ocupado por necesidad. Para nada. Son delincuentes comunes y dicho por Policía y Guardia Civil que ahí llegan, suman más de 250 detenciones por delitos con pena de cárcel. Es que no es ninguna broma. Evidentemente que no es ninguna broma. Menuda mañanita. ¿Cómo está ese agente vuestro de seguridad ha herido en la mano? Bueno, bien. Tiene una apuñalada en la mano, pero ha podido salvar el dedo porque el cuchillo con el que han venido a cortarle la mano directamente. No han venido a hacer un corte. Han venido a cortarle la mano. No llevaba el guante de seguridad en ese momento y ha podido perder un dedo o incluso la mano. Pero por suerte es un corte. Lo han curado. Esto es todo lo que te digo que mañana se va a presentar en el juzgado justo con los vídeos de las agresiones, los lanzamientos, las declaraciones. Es que va a llegar la sangre al río. Créeme, créeme que no me equivoco cuando digo que va a acabar muy mal esto. Yo creo que esto se podía haber acabado esta mañana. Nosotros, obviamente, en función de lo que decida el juzgado mañana, volveremos porque vamos a volver. Y si hemos de volver con 50 personas, volveremos con 50 personas. Pero nosotros no vamos a dejar abandonados a los vecinos de Majalahonda. Eso es seguro. Esos vecinos, imagino que son gente más o menos humilde, que ha visto como esas casas se han ido quedando en manos de Ocupas. Bueno, desde el día 24 de diciembre que se ocuparon los 11 pisos de golpe. Entonces, claro, dicho por Policía y Guardia Civil, son delincuentes a los que han detenido infinidad de veces. De hecho, muchos de ellos, el cabecilla de ellos, agredió a la Guardia Civil en la última detención que tuvieron. Dicho por Guardia Civil, no lo digo yo. Entonces, si se lían a palos con la Guardia Civil, lo que ha pasado con nosotros hoy, pues bueno. Y eso que te digo, que hemos sido 15 de los nuestros, que no somos pequeños ni cobardes, créeme. Esteve, esas casas estaban vacías el 24 de diciembre. ¿Cómo fue la ocupación? Correcto. Sí, era un edificio que se entregaba. Había una vigilancia y parece ser que, presuntamente, el vigilante vendió las llaves a un grupo de marroquíes que eran colegas, delincuentes todos, eso sí. Porque, aparte, bueno, se dedican a lo que se dedican, obviamente. Entiendo que son viviendas nuevas, entonces. Sí, bueno, pero, escucha, si ves cómo están dejando el edificio ya, el edificio está prácticamente destrozado. Es que, además, eso, el pobre promotor o constructor que esto lo tenía, porque es una obra pequeña, de 11 pisos, o sea, no estamos hablando de Amancio Ortega ni de Ferrovial. Ahora, cuando recupere el edificio, va a tener que volver a hacer otra nueva inversión. Pero ya te digo, ahora mismo lo más importante es sacar a ese grupo de delincuentes, pero, fíjate lo que te voy a decir, no del desalojo de la casa. Esos señores tienen que estar en prisión o en su país. Pues, Esteve, te agradezco vuestra valentía y vamos a hacer entre todos cosas para que esto de las ocupaciones se vaya reduciendo y se acabe con ello de una vez por todas. No, no parece que vaya a pasar, ni siquiera en la próxima legislatura. Ya, ya, Bueno, mucha suerte y ánimo para tu compañero y su recuperación. Muchísimas gracias. A vosotros. Gracias a ti. Un placer hablar contigo. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.